Hola gente, ¿qué tal estáis? Aquí Masi Games de nuevo para continuar con la aventura de nuestro querido Fabio, que no Larax, el Fabio a ver qué le tiene deparado el futuro y bueno, seguimos justo donde lo dejamos en el anterior episodio, ¿vale? Así que nada, no me enrollo más y vamos a ello A ver Por aquí Cogemos a Larax y a ver qué quiere este Esto es del audio de verdad Tengo que no sé cómo poder arreglarlo Lo mismo es del juego y no hay nada que hacer pero os aseguro que es que tienen que salir los audios por fuerza, es que no, es decir, no tiene sentido todo el tiempo el juego en silencio A ver, estoy impresionado Fabio Riva, prácticamente acabaste tú solo con todos ellos, bueno, bueno, bueno tampoco Alarma, acabo de enterarme de que los bárbaros planean un ataque inmediato, tenéis poco tiempo para preparaos, así que sugiero que os refugiéis en el puesto Por todos los dioses El puesto avanzado no resistirá ante el poder de destrucción de una catapulta Entonces me aseguraré de que el enemigo no construya una Sí, eso nos daría una oportunidad Los refuerzos vienen de camino desde Dacia Todo lo que tienes que hacer es asegurarte de que el enemigo no construya una catapulta antes de que lleguen Vale, Atia está siendo atacada Debes ocuparte de las catapultas y destruirlas para evitar que ataquen el puesto avanzado Estupendo Pues a ver Es hora de avanzar Me batiré hasta la muerte Porque seguramente los bárbaros vengan por el lado izquierdo ¡Adelante! Me batiré hasta la muerte ¡Que Marte nos guíe! ¡Es hora de avanzar! No me acuerdo muy bien del... ¡Que Marte nos guíe! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Me batiré hasta la muerte! ¡Listo para la batalla! ¡Es hora de avanzar! ¿Tiene pinta de...? ¡Me batiré hasta la muerte! ¡Listo para la batalla! ¡Que Marte nos guíe! ¿Dónde van a poner las catapultas? ¡Listo para la batalla! ¡Adelante! Dios, qué grito ¡Listo para la batalla! ¡Es hora de avanzar! ¡Listo para la batalla! ¡Es hora de avanzar! ¡Me batiré hasta la muerte! ¡Que Marte nos guíe! ¡Es hora de avanzar! ¡Me batiré hasta la muerte! ¡Que Marte nos guíe! ¡Es hora de avanzar! A ver, ¿dónde están las catapultas? ¡Que Marte nos guíe! ¡Listo para la batalla! ¡Que Marte nos guíe! Vosotros diréis ¡Qué fuerte esta falla! ¡Que Marte nos guíe! No es que esté fuerte Es hora de avanzar Llamada carga Me batiré hasta la muerte Ahí está, ahí está Es hora de avanzar Me batiré hasta la muerte Joder Listo para la batalla Que Marte nos guíe ¡Adelante! Es hora de avanzar Listo para la batalla Que Marte nos guíe Es hora de avanzar Listo para la batalla Fracasaste en tu intento de evitar la destrucción de Atias Pues muy bien Vale, pues vamos a hacerlo otra vez No sé qué ha pasado, gente ¡Adelante! Se supone que tengo que evitar que construyan estas catapultas Es hora de avanzar No sé, viene un huevo de gente ¡Listo para la batalla! Que Marte nos guíe Es hora de avanzar ¡Listo para la batalla! Por suerte tengo aquí ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Listo para la batalla! Es hora de avanzar Que Marte nos guíe ¡Adelante! Que Marte nos guíe ¡Adelante! Es hora de avanzar Me batiré hasta la muerte ¡Adelante! Que Marte nos guíe Me batiré hasta la muerte Que Marte nos guíe Me batiré hasta la muerte ¡Listo para la batalla! Es hora de avanzar Me batiré hasta la muerte Que Marte nos guíe Me batiré hasta la muerte ¡Adelante! ¡Listo para la batalla! Que Marte nos guíe Me batiré hasta la muerte Que Marte nos guíe ¡Listo para la batalla! ¡Adelante! Que Marte nos guíe Es hora de avanzar ¡Adelante! Es hora de avanzar ¡Adelante! ¡Listo para la batalla! Es hora de avanzar ¡Que Marte nos guíe! ¡Listo para la batalla! ¡Adelante! Es hora de avanzar ¡Que Marte nos guíe! ¡Me batiré hasta la muerte! ¡Listo para la batalla! ¡Que Marte nos guíe! Es hora de avanzar Por delante Me batiré hasta la muerte Por delante Listo para la batalla Es hora de avanzar Por delante Me batiré hasta la muerte Es hora de avanzar Por delante Listo para la batalla Es hora de avanzar ¿Y esta gente? Yo voy a encargarme de los arqueros Si no nos importa Que se quedan mucho las latas Es hora de avanzar Listo para la batalla No entiendo por qué salen Los de estos dobles Venga, nos cargamos a este Y vamos a la fuente Me batiré hasta la muerte No sé por qué no entran Por delante A veces tendrán que cargar primero A los arqueros Que no sé yo Si se lo van a conseguir cargar Me batiré hasta la muerte Listo para la batalla Que Marte nos guíe Es hora de avanzar Me batiré hasta la muerte Mire, mire, mire Que no ataca Listo para la batalla Que Marte nos guíe El puesto avanzado está a salvo Será mejor que informes Es hora de avanzar Me batiré hasta la muerte Mira, pula una mijilla Estupendo Adelante Lo que has hecho hoy Ha sido maravilloso Por ello Por el poder que me ha otorgado Caecillus Metellus Ojo Gobernador de Dacia Te nombro Centurión de Roma Dirígete directamente A Apulum Y preséntate Ante Tiberius Libius Fíjate tú Centurión de Roma Y me han convertido En un príncipe de estos Gracias a tu brillante servicio Ha ganado el rango de Centurión Y por fin Podrás ir a Apulum La capital de Dacia Pero primero Debes informar A Tiberius Libius Tu nuevo comandante Vale Y... Tengo que ir entonces aquí, ¿no? Nada detiene mi lanza Vamos a mirar los objetivos De tal manera A ver localización Si es ahí Vale Pues vamos a darle el por Porque si no Vamos a tardar La vida Literalmente Tú debes ser Fabio Gripa Es un placer conocerte Sigue el camino hacia el sur Y enseguida llegarás a Apulum Pues muy bien Fijaos el nivel Que acabamos de conseguir El nivel 18 Flipas con el chaval Por la gloria de Roma Y vamos a conocer Al nuevo comandante Está aquí, ¿no? Tiberius Libius Por fin has llegado Centurión Perfecto Estos son tus hombres Cuídalos bien Pues no tenemos disponibles Más unidades Estupendo Parece ser que un gran número De campesinos Pretenden entrar en la ciudad Para robar No podemos tolerarlo El propio gobernador Ha ordenado que se les detenga Y eso es lo que deberás hacer Moviliza a sus hombres Vigila todos los accesos a la ciudad Y asegúrate de que solo entran ciudadanos romanos Acaba con cualquier otro Estas son tus órdenes Cúmplelas Ah, pues muy bien Vamos a ver Entonces vosotros dos Os vais a venir aquí Luchar y ganar Vosotros dos Os vais a venir aquí Por Apolo Tú te vas a venir aquí Probarán el filo de mi espada Y tú te vas a quedar aquí Confiad en mi acero Bueno, aquí lo único que hay que hacer Por lo visto es Evitar que entre gente Dentro de las fortalezas Por ejemplo Hacer así Ganaremos la batalla Esta sí puede entrar Este no Por eso se queda ¡Tien predispuesto! Vamos a ver Este tiene que cargarse ¡Por la gloria de Roma! Lo bueno es que tenemos bastante visión Entonces si nos quedamos aquí Vamos a ver Quién viene Y quién no viene Quizás se haga un poco pesado ¿No? Vale, aquí vienen más Voy a dar directamente Para que ataque Para que lo cojan desde más lejos Y así Hay más Posibilidad de la actuación La victoria será nuestra Ves, no es lo mismo Que empezar a atacar desde aquí Vamos a ver Fabio Tú ponte aquí otra vez Nada detiene mi lanza Aquí vienen estos dos Luchar y ganar Este todavía no ha tenido una que hacer Oye Por Apolo Bueno, 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 bueno Vale Ahora ya sí vienen, ¿no? Vale Vale, entonces Tú Vas a ir a atacar a este Y tú vas a ir a atacar a este Por la gloria de Roma Vamos Ahora este va a tener más problemas Así que tú Vete a atacar a este Luchar y ganar Y ya está, ¿no? Me había parecido ver a alguien más Pero no Estos dos que ataquen a este Por Apolo Tú vuelve a ponerte aquí Confiad en mi acero Nadie más de momento Vale Vosotros dos vais a atacar a esta Ganaremos la batalla Tú vas a atacar a este Nada detiene mi lanza Y nada más por el momento Vale Lo tengo cumplido Así que Nos matemos Luchar y ganar Ahora que has matado Al último drogador en el pueblo Deberías presentarte a Tiberius Livius En el foro Luchar y ganar Vale Pues nos vamos a Por la gloria de Roma Ahí están todos los soldados, ¿vale? Tenemos aquí Siempre dispuesto A ver qué dice este hombre Debo confesar de que estoy muy decepcionado A pesar de la confianza que he depositado en ti No has conseguido detener a todas esas chusmas Un ladrón ha conseguido entrar en la ciudad No obstante, dado tu valor Te permite que no hay que corregir este error ¿Qué? Si no ha entrado ninguno El bandido está en algún lugar de la ciudad Así que tus hombres deberán asegurarse de que no escape Y para asegurar mi seguridad Te quedarás en el foro Mientras tus hombres rastrean la ciudad Lol Un ladrón ha entrado en Apulum Debes movilizar a tus hombres para atraparlo Y excavar con él Te han aconsejado que trates de rodearlo Porque al parecer es un corredor muy rápido Ah, pues muy bien Si no recuerdo mal Creo que se ha dado por aquí Siempre dispuesto Por Apolo Siempre dispuesto Luchar y ganar Por Apolo Ahí está, ¿verdad? Ganaremos la batalla Entonces vamos a movilizarnos por aquí Probarán el filo de mi espada Tú te vas a quedar por aquí Luchar y ganar Ganaremos la batalla Tú te vas a venir por aquí Luchar y ganar Tú te vas a venir aquí Probarán el filo de mi espada Y tú te vas a venir por aquí también Siempre dispuesto Ganaremos la batalla Probarán el filo de mi espada Probarán el filo de mi espada Ganaremos la batalla Vale, entonces vamos a venir por Apolo Por Apolo Luchar y ganar Luchar y ganar Ganaremos la batalla Por Apolo Luchar y ganar Siempre dispuesto Por Apolo Probarán el filo de mi espada Siempre dispuesto Ganaremos la batalla Ganaremos la batalla Ganaremos la batalla Por Apolo Luchar y ganar Probarán el filo de mi espada En serio O sea, no me lo puedo creer, gente Que se escapa, eh Que se escapa el tío Yo quiero que se escapa 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 Así que has conseguido Encontrar a la espía Ahora tenemos un asunto De otro calibre Menos mal No es ningún secreto Que Caecillus Metellus Es un incompetente Es débil y estúpido Pero tiene buenos amigos en Roma Por el bien de esta ciudad Necesitaremos un nuevo líder Estoy de acuerdo Lo sabía Ayúdame y serás recompensado Hasta el momento He conseguido sustituir A cinco de sus guardias Por mis hombres Pero todavía cuenta Con otros cinco Apostados en zonas estratégicas De la ciudad Para llevar a cabo mi plan Necesito acabar con ellos En menos de diez minutos No puedo confiar en nadie más Así que tendrás que hacerlo solo Recuerda Los guardias del gobernador Llevan armaduras doradas Deberás matarlos sigilosamente Con una puñalada certera Cuando pases junto a ellos Asegúrate de que nadie te vea Si es así Deberás acabar también Con tus perseguidores Oye, quito, quito, quito Los objetivos han cambiado Gracias a tus últimos triunfos Tiberius Livius Te ha dado su confianza Y te ha hecho partícipe De su idea De derrocar al gobernador de Dacia Quizá lo más inteligente Sea unirse a él Para ello debes matar A todos los centuriones Con armadura dorada Que se encuentran en la ciudad Y a tus perseguidores Vale Dime, oh César A ver, armadura dorada Armadura dorada Nada detiene mi lanza La victoria será nuestra Por la gloria de Roma Confiad en mi acero Vale Dime, oh César La victoria será nuestra Nada detiene mi lanza Por la gloria de Roma La victoria será nuestra Dime, oh César La victoria será nuestra Vamos a ver... Dime, oh César Nada detiene mi lanza Por la gloria de Roma Confiad en mi acero Por la gloria de Roma Traidor Acabamos con él ahora mismo Luego informaremos al gobernador Bueno, pues nada Pues a pelear contra vosotros Yo no quería, ¿eh? Pero a lo que atacó 50 Y vosotros 20 Pues hombre Confiad en mi acero La victoria será nuestra ¿Cuántos me quedan? Dime, oh César He hecho dos, eran cuatro, ¿no? Confiad en mi acero La victoria será nuestra Dime, oh César Nada detiene mi lanza Por la gloria de Roma Confiad en mi acero Por la gloria de Roma Dime, oh César Confiad en mi acero Por la gloria de Roma Confiad en mi acero La victoria será nuestra Por la gloria de Roma La victoria será nuestra Dime, oh César Esto es lo que está haciendo Lucha, suerte es patrullar Confiad en mi acero Nada detiene mi lanza Dime, oh César Traidor Lo típico, ¿no? La victoria será nuestra Nada detiene mi lanza Por la gloria de Roma Confiad en mi acero Por la gloria de Roma Confiad en mi acero Nada detiene mi lanza Dime, oh César Nada detiene mi lanza Dime, oh César Por la gloria de Roma Dime, oh César Bueno, creo que contra esta gente No voy a tener muchos problemas Pero, vale ¿Y ahora cuántos me quedan? Bueno, supongo que por aquí En la puerta esta habrá otro Nada detiene mi lanza Por la gloria de Roma Confiad en mi acero Nada detiene mi lanza Confiad en mi acero Por la gloria de Roma Nada detiene mi lanza Por la gloria de Roma Aquí no hay ningún traidor O sea Nada detiene mi lanza Yo no soy el traidor Confiad en mi acero Vale La victoria será nuestra Ha salido el caballito de este No sé por qué Jaja ¿Creías que podías engañarme? Yo sé todo lo que pasa aquí Y vas a pagar por ello Guardia, que no escape Vamos a ver Ha llegado la hora del golpe Tiberius Livius ha reunido A todos sus leales Y se dispone a asaltar el foro Únete a ellos Y asegúrate de acabar Con el gobernador actual Caecillus Metellus Y todos sus hombres Vale ¿Y quién es Caecillus Metellus? Este de aquí, ¿no? El verde Vale Y yo estoy aquí Vale Pues A por el verde Confiad en mi acero Vale Caecillus Metellus ha muerto Y ahora un poquito a poco Eliminando a sus hombres Qué traiciones había en Roma, ¿verdad? No podía uno respirar tranquilo Hostias Aquí hay un montón de verde La victoria será nuestra Por la gloria de Roma Por la gloria de Roma Confiad en mi acero Y ven por la falda, ¿eh? ¿Qué os parece? Venga, Fabio, picha Ataca Joder Y en Fabio Fabio, ataca La victoria será nuestra Eh, pues listo, ¿no? Coño ¿Y estos campesinos? Pero, ¿qué pasa? ¿De dónde sale tanta gente? ¿Pero esto qué es? Hombre, menos mal Un sacerdote, tío Ah, que me vais a hacer un circulito Ah, qué graciosos Venga Que está mal puesta la coreografía Ciudadanos de Dacia Sin duda alguna Habéis visto lo que acaba de pasar Mucho se ha perdido En esta absurda lucha Pero el traidor Cuyo nombre no volverá a ser pronunciado Ha muerto A partir de ahora Viviremos en paz y prosperidad Yo supongo que los sacerdotes antiguos Hablarían así A ver, todo esto No obstante Se lo debemos al servicio leal De Fabio Agripa Que luchó heroicamente En defensa de Roma En agradecimiento El pretor ha decidido nombrarle Gobernador de la ciudad De Ulpia Traiana Desde donde velará Por nuestra seguridad Enhorabuena Fabio Agripa Que Júpiter guarde tu camino Ahora dirígete hacia el sur A Ulpia Traiana Donde tus hombres te esperan Vale O sea que esto no es What Gobernador Fabio Agripa Gobernador Fabio Agripa Ayúdanos Los bárbaros Los bárbaros Jejeje Que cálmese buen hombre Que es eso tan urgente Que no puede esperar Al final de la ceremonia Los bárbaros señor Están atacando por el este Miles de personas morirán Si no los detiene Bárbaros Pagarán por su osadía Yo me encargaré De este asunto personalmente Antes de que caiga la noche Sus pueblos estarán bajo mi dominio No tenemos un momento de descanso O sea este muchacho Tiene que tener los pies Vamos reventado Ten cuidado Fabio Agripa Fuerzas ocultas Te esperan en el este Desconfía del druida loco Que evita en esa zona Fueron muchas las legiones Que Roma envió Para detenerle Y todas ellas Corrieron la peor de la suerte Vale Esto forma parte de la cinemática ¿Verdad? Sí ¿Por qué? Porque no puedo hacer nada Atacar Hijos de bondos Rojan Mis hermanos No Campesinos Debes asumir el control total Sobre Ul Piatrayana Y reunirle en ejército Para vencer a los galos Vale Adelante Pretorianos Pero yo ahora pienso una cosa ¿Por qué no me hacen ser caballito? Con lo feliz que yo sería siendo caballito Pues nada Y encima Luchar hasta morir Atención todo el mundo A partir de ahora Estamos bajo el mando Del gobernador Fabio Agripa Fortuna y gloria Es un honor para nosotros Servir a tan noble Y valiente líder Obezaremos tus órdenes Sin rechichar Vale Pues en primer lugar Meterse para dentro Siempre dispuesto Que me veo lo que va a venir Por Mercurio Ganaremos la batalla Dime oh César Y a ver que demonios hago yo con esto Siempre dispuesto Antes morir que retroceder También La victoria será nuestra Vale Pues mira Lo primero que vamos a hacer gente Es celebrar el festival de Baco ¿Por qué vamos a celebrar el festival de Baco? Porque hay una cosa que tiene Roma Que me encanta En comparación con el resto de civilizaciones Que se llama invertir ¿Qué quiere decir invertir? Pues que si tú Te gastas 4000 de oro Después de un tiempo Te va a dar 6000 Por tanto Vamos a tener Mucho más oro Vamos a hacer un par Ahí está Y después vamos a ir subiendo Las mejoras poco a poco Por ejemplo Necesitamos Arqueros Esto que es Compra víveres Aumenta la población Convoca Aumenta A 10 el nivel De los nuevos equites Retira temporalmente La niebla de guerra De una zona seleccionada En el mapa Pone al descubierto Una extensa zona Alrededor de la fortaleza ¿Vale? Ah, mierda Me he quitado lo de invertir Esto aquí realmente No nos sirve Porque estamos en una esquina En todo encajonado Y no nos va a servir Pero bueno ¿Qué más? ¿Qué más guerreros Tenemos aquí disponibles? Pues tenemos Los arqueros Los pretorianos Los gladiadores Y los princes ¿Vale? Pues Y aquí no se puede adiestrar O sí Luchar y ganar No es posible Entrenar las unidades Por tanto aquí Los gladiadores Son totalmente Inservibles El gladiador Es una Es un tipo de unidad Que cuando se pone a atacar Cuanto mayor sea En su nivel Más probabilidades Tiene de matar A las otras unidades De un solo golpe ¿Qué pasa? Que si no es así Si no Si no tienen suficiente nivel Es una unidad Normal y corriente Así que H Y A Es lo único que hace Y Y restaurar Las aldeas Bueno Para eso Si que vamos a necesitar A lo mejor Los equites ¿No? Si Joder Si que tarda esto Altar de Júpiter Bueno He sacado un par de Un par de sacerdotes A Fabio de Ripa Lo vamos a poner En el número uno Porque no quiero Que se me pierda Los caballos Ya están hechos Si Así que vamos a darle A lo de Caballo Y hay que reconquistar Las aldeas Porque No tenemos suficiente Comida ¿Vale? Y aparte Necesitamos también Los campesinos Joder Pues sigue Está tardando El cacharro este ¿Cuánto costaba eso? 1200 de oro A lo mejor Si que tendríamos Que haberlo hecho ¿No gente? Ya que voy a sacar Caballo Por lo menos Que estén Bien adiestrados Y tengan nivel Bueno El caso Vamos a intentar Capturar Varias aldeas Porque ya tenemos La población Esta nuestra Llevamos como Una media hora Más o menos De grabación Voy a intentar Que llegue Al cuarto de hora Voy a Vamos a quedarnos Preparados Para Para el asalto Y ya comenzamos Con el asalto En el siguiente episodio ¿Vale gente? Venga hombre Joder Si que tarda Lo llevas a ver Y le doy al por Venga cojones Ahora Le doy al caballo Hostia Pues si que ha quitado Lo llevas a ver Y le doy antes ¿Sabes? Vale Entonces Ahora mismo nosotros Lo único que podemos capturar Son los puestos verdes ¿Vale? Y ¿Y esto que es? Hostia Y no hace falta Ir de frente Te metes por aquí Y puedes llegar Al sitio Que bien Eso si Te tienes que cargar Esta gente Pero bueno Y esta planicia Aquí que no Bueno Total Entonces Hemos dicho Claro Ahora mismo No me puedo ir Con estos once Nada más Así que Voy a sacar Unos pocos más Así Hasta cincuenta El Fabio Agripa Los voy a tener aquí Los arqueros Los voy a tener En el punto tres Que los voy a sacar Un momento Arqueros preparados Arqueros preparados Sacerdote Sácalos también Arqueradará A los dioses Caballo 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 Vamos Vamos Ahí está Y ahora Estos 28 Caballos Los voy a poner En el número Cuatro Los saco Es hora de avanzar Y estos Los pongo En el número dos Como he seleccionado A toda la gente Que tengo dentro Del foro Pues teniendo pulsado El foro Haces clic Con el izquierdo Y seguidamente Con el derecho ¿Veis? Y os sale la cantidad De unidades Que ahora mismo hay Entonces Metemos el número uno Metemos el grupo dos Metemos el grupo tres Y el grupo cuatro Que son los caballitos Vamos a intentar Capturar esto Así que venga Y yo mientras Voy a seguir sacando Tropas Por ejemplo Tenemos 27 arqueros ¿No? Pues Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y el resto Lo vamos a sacar De legionario Por delante Listo para la batalla Venga Vosotros podéis Voy a tener que sacar más Joder Ese Los equites Es una unidad Que no me terminan De convencer Vaya mierda Porque Son muy enclenques No duran mucho Así que Nada Voy a tener que ir Con todas las tropas Y ya está Y poquito a poco Así que nada Vosotros aquí Vosotros aquí No temo a la muerte Esto Da todo un poquito Más deprisa Vamos 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 Estupendo Quito los casarros Me batiré Hasta la muerte Los dioses Están Con los De antes 51 De Vale Los equites Los voy a dejar aquí Para si por casualidad Alguien viniera por la espalda Y me hiciera algo Esto Los voy a traer Hasta aquí Luchar Aquí le acabo de dar Gente A la tecla A Teniendo seleccionadas Las unidades Dándole a la tecla A Te sale la mano Y pinchando con el izquierdo Por Apolo Eso lo que hará Es que esas unidades Atacarán cualquier enemigo Que haya Desde donde están Hasta donde Les he mandado Les he mandado a ir Vale Este por ejemplo Este fortín por ejemplo Es nuestro Y a este hombre Lo voy a dejar aquí también Antes morir Que retroceder Junto con los Arte Agradar a los dioses Que Júpiter Sea contigo Vosotros vais muy adelantado Nada detiene mi lanza Porque sois princes ¿Verdad? Si Dime Oh César Los princes Es que van más rápido Que los legionarios Van menos cargado Y van mucho más rápido Los soldados A la hora de ir sueltos No sé por qué Pero tienen la manía De ponerse en fila La victoria será nuestra Dime Oh César No temo a la muerte Bueno Voy a empezar a tocar Siempre dispuestos Arqueros preparados Es que van Algo Ok Oh César No Ah Oh César No temo a la muerte Vamos a ir capturando esto, agente Por Apolo Ganaremos la batalla Por Apolo Arqueros preparados Ahora lo hacemos que mandamos comida Y campesinos Y aquí continuamos con el reclutamiento Como tenemos oro vamos a aumentar la población Necesitamos víveres Vale, pues compramos víveres Vamos a esperar a que esto se termine A ver si se termina Vale, entonces vamos a comprar Unos pocos de víveres Ahí No me deja comprar víveres Ah vale Que lo hace directamente ya 8.000, 8.500, 9.000 Vamos a comprar unos pocos Y ahora le damos a esto Para aumentar la población Vamos a darle hasta 10.000 Vale Vamos a aumentar la población ¿Esto cuánto cuesta? 800 de víveres Y después le damos a esto, vale Dos veces Y hacemos lo mismo Como vamos a necesitar Más arquero Y más del otro Vamos a esperar aquí un poquito Venirse para acá Luchar y ganar Por Mercurio Vamos a dejar de enviar víveres Para que esta gente coma Vamos a ver le damos un poquito al pole gente voy a crear un ejército y ahora cuando lo tenga más o menos creado vuelvo para que no se os hagamos tan pesado bueno gente ya hemos hecho el cortecillo para mejorar la situación ya tenemos más oro tenemos esto pendiente hemos creado este ejército me he venido aquí con 70 legionarios para capturar esta aldea me he venido aquí con 74 arqueros para capturar esta otra así que nada vamos a uy mira he mandado campesinos para aumentar la población ahora mismo como veis no me hacen falta no me hacen falta porque están al 100% los voy a dejar aquí de dos maneras y lo que haré será mandar a estos aquí siempre dispuesto con la ayuda de Fabio fortuna y gloria luchar hasta morir yo creo que Fabio va más lento que los legionarios me parece a mi vamos a comprobarlo no, va exactamente igual de rápido entonces párate un momentito Fabio adelante precarianos tu soldado primero ganaremos la batalla y ahora si Fabio se presenta la guardia pa 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 vale Fabio te ponte aquí luchar hasta morir cubierto vosotros veniros para acá luchar y ganar los víveres mándalos para acá y esta gente en verdad habría que mandarlos para acá procuran el filo de mi espalda para que estén junto con esta gente o sea y y esta gente atacan o bien ganaremos la batalla siempre dispuesto por Apolo siempre dispuesto probarán el filo de mi espada que ha pasado siempre dispuesto ¿se ha muerto? no, está aquí mira luchar y ganar what? ¿por qué los pierdo? a lo mejor tienen que ir todos en masa vamos a ver son 118 legionarios vamos a intentar coger la puerta junto con los arqueros la batalla me llama y Fabio antes morir que retroceder oye que los pierdo mira, 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 mira que se vuelven don color oscuro a lo mejor hay un ruido por aquí escondido se presenta la guardia o a lo mejor o a lo mejor tengo que ir aquí luchar hasta morir casa recta pero es que espérate es que no tengo espérate, espérate dadme un blanco ah, mira que estoy what? te has atrevido a venir hasta aquí pensabas que podrías con nosotros ¿verdad? eres más estúpido de lo que parece Romano ¿de verdad creías que podías acabar conmigo? mira mis poderes ¿qué se siente al ser un cuervo, Romano? no te preocupes dentro de un tiempo ni lo notarás asumirás por completo tu nueva identidad tiene gracia, ¿verdad? y el único que puede ayudarte se encuentra muy lejos en la isla de las columnas fuera de tu alcance ya, Crick veremos no intentes llegar hasta la isla aunque lo consiguieras descubrirías que es un lugar muy extraño jajajaja what? ese maldito utruida te ha convertido en un cuervo necesitas encontrar inmediatamente un lugar donde recobrar tu forma antes de que la pierdas para siempre partida guardada espera, espera, espera ¿y dónde estoy yo? mira ¿qué soy un cuervo? cállate la boca bueno, pues nada ¿cómo me vendré la boca? hostia, chaval toda la gente que he perdido vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos ¿para qué hablaron del nota este? ¿qué quieres? este es un lugar peligroso para ti solo alguien con una inteligencia superior podría pasar la prueba pero visto que no tienes otra alternativa ojo otra prueba de esta de acertijo Krik demasiado tarde ahora escucha con atención como has podido ver alrededor de la columna hay cuatro fuentes dos de esas fuentes pueden devolverte tu antigua personalidad otra no produce ningún efecto y las otras dos pueden matarte al instante ¿eh? cuatro fuentes dos de esas fuentes pueden devolverte a tu antigua personalidad otra no produce ningún efecto y las otras dos pueden matarte ¿cómo? pero eso son cinco, ¿no? una de las fuentes que puede matarte está situada entre dos gemelos la otra fuente mortal es la siguiente contando con el sentido de las agujas del raro la fuente que no hace nada no está ni al norte ni al sur pues según las explicaciones vamos a ver ¿qué es lo que me tengo aquí? a ver, a ver, a ver coño no me da tiempo de explicaroslo gente a ver yo he entendido lo de los gemelos la fuente de los gemelos mira estos dos árboles no son iguales aquí no hay ninguno de los árboles estos dos son vamos son iguales son el mismo árbol por tanto esta es la mala y después decía que la otra mala es la que sigue en el sentido de la waterloo por tanto es esta y te dice y después hay una que te devuelve y otra que no hace nada dice la que no te hace nada no está ni en el norte ni en el sur o sea que esta es la que no hacía nada por tanto esta era la la buena fortuna y gloria ¿cómo salgo yo de la isla? veo que has pasado la prueba ahora dirígete entre las dos piedras que se levantan del suelo en el oeste ellas te conducirán hasta Ulpia Trayana hace tiempo que me preparaba para este momento tu fuerza y tu inteligencia superan a las de cualquier otro hombre virgo hombre, gracia toma esto y acércate a las piedras erguidas para volver a Ulpia Trayana tu mera presencia bastará para romper el embrujo que paraliza a tus hombres reúne a tu ejército y libera al mundo de mi loco hermano druida siempre tiene que haber un hermano druida por aquí ¿sabes? antes morir que retroceder ¿o dónde? y Ulpia Trayana ¿dónde está? ah, vale o sea que he vuelto ¿no? con mis hombres ¿no? sabíamos que volvería señor todos estamos dispuestos para marchar demos una lección a ese druida y a los bárbaros galos eh, pues vamos a ver nos vamos 49 arqueros arqueros preparados 20 de quite los de quite se van a quedar por delante 10 legionarios para acá por apolo y príncipe nada más que hay uno nada detiene mi lanza las mulas hay 5 viste tú las mulas y sacerdotes hay 8 los dioses están con nosotros mi magia está a tu servicio bueno pues por lo visto tengo que venir hasta aquí también se presenta la guardia ahí van los sacerdotes por si acaso no, no lo voy a dejar aquí agradará a los dioses vamos a ver pero míralo ¿a dónde van esta gente ahora? adelante pretorianos por mercurio fortuna y gloria está destruida por cierto vosotros venirse para acá listo para la batalla no voy a hacer que me van a dar luchar hasta morir se presenta la guardia aquí estaba luchar hasta morir antes morir que retroceder se presenta la guardia luchar hasta morir adelante pretorianos se presenta la guardia el brujo que te mantenía aquí se ha roto pero el causante aún sigue vivo unámonos en la lucha contra el mal que tanto daño ha causado vale entonces ahora tengo toda esta tropa ¿qué? ¿cómo ha podido nadie romper mi embrujo? escuchadme miliares servidores aplastad al enemigo que nos asedie vale que Marte nos guíe es hora de avanzar adelante listo para la batalla esta gente por lo visto está en atacando ya vale así que nada me vendré por aquí la batalla me llama luchar y ganar por mercurio esta gente está muriendo aquí tontamente me podrían ayudar más mejor que Marte nos guíe pero te perdes voy a tener que volver otra vez con otro ejército ni de coña adelante pretorianos y voy a hacer otro corte porque es que la gente de aquí al final ha muerto vale o sea no ha servido para nada lo que acabamos de hacer entonces voy a hacer otro cortecillo y ahora vengo vale bueno gente ya lo tenemos más o menos encarriladito vale ha sido bastante duro llegar hasta este punto porque la verdad la verdad es que han salido con fuerza los los camoncetes estos y si encima me conquistan la ciudad amiga pues imagínate siempre dispuesto vamos yo creo que no la pueden llegar a conquistar nunca pero por si acaso voy a dejar ahí una reserva de guerrero no vaya a ser que malo que aquí van a pasar hambre pero bueno no está desde aquí no sé por qué voy a intentar luchar y ganar esta aldea vale gente y bueno yo creo que lo vamos a dejar por aquí porque bueno estáis viendo que va a costar bastante conseguir conseguir el nivel de o sea conseguir establecernos un poco esta gente está muy rota está puesto en modo difícil he tenido que empezar de cero porque todas las unidades que mandé hasta aquí os acordáis se volvieron en modo automático y no hubo manera de controlarlas hicieron lo que les dio la gana y bueno la IA para atacarte es estupenda pero para defenderse joder cosa más mala total entonces pues nada voy a seguir sacando guerreros voy a seguir estabilizando esto un poco y nada volveremos en el siguiente episodio con intentando conseguir la 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 y esperemos poder conseguirlo para el siguiente episodio vale gente venga hasta luego la 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 ¡Gracias!